¿Qué tal? Buenas tardes. Esto está lleno y luego dicen que no nos interesa la política. Será la de ellos. Decía Marx que nada tiene más fuerza que una idea cuando le ha llegado su momento. Y tenemos la sensación de que, no solamente en España, sino que en toda Europa, y me temo que en todo el mundo, miremos lo que está pasando ahora mismo en Brasil, está llegando el momento de una idea de cambio. En España, esa idea de cambio nos la ha anunciado el 15M, que seguramente ha sido lo mejor que nos ha pasado en mucho tiempo. Ha sido lo mejor porque el 15M ha venido a recordarnos algo que no nos hemos dado cuenta, y es que hace 40 años nos mordieron los zombies, y seguramente todos nos hemos convertido en zombies. Hace 40 años, la izquierda hizo un análisis de la crisis del sistema capitalista, y dijo que había una crisis de legitimidad. Y la derecha, siempre astuta, compró el diagnóstico de la crisis, pero cambió la terapia. Dijo que la crisis no era de legitimidad, sino que la crisis era de gobernabilidad. No es que los gobiernos fueran ilegítimos, sino que la gente estaba ingobernable. Y, por tanto, puso como solución una serie de medidas, que son las que en estos 40 años se han convertido en el sentido común de nuestra época. Abrir fronteras, sustituir al Estado por el mercado, convertir a los partidos políticos en órganos técnicos, bueno, todo lo que ustedes conocen. Me interesa que pensemos en algo muy relevante, y es que siempre, siempre, primero es el movimiento social, y luego es el instrumento político. Durante el siglo XX, el movimiento social siempre ha sido obrero. En España, en el final del franquismo, había un movimiento social que después se sustanció en comisiones obreras, en el Partido Comunista y en el Partido Socialista Obrero Español. En los años 80 se fue sustanciando otro movimiento social diferente, que terminó sustanciándose en el nacimiento de Izquierda Unida, en el entorno del no a la OTAN, y después la primera huelga general contra el Partido Socialista. El 15M ha supuesto un nuevo movimiento social que está a la espera de cuál es el instrumento político que le corresponde, que no va a ser ninguno de los dos instrumentos que he señalado anteriormente. No va a ser el instrumento sindical tradicional ni va a ser el instrumento partido político tradicional, sino que va a ser algo diferente. Si todos hemos asumido que las universidades en el siglo XXI no pueden ser iguales que las del siglo XIX, si el mundo de la música no puede ser igual en el siglo XX que en el siglo XXI, si los medios de comunicación no pueden ser igual en el siglo XX que en el siglo XXI, las organizaciones políticas tienen que ser radicalmente diferentes. Tenemos que salir de la minoría de edad. ¿Y saben cuál es el problema? Que cuando uno deja de ser niño, le entra miedo. Muy bien, muchas gracias. Si la gente es sensata, todo funciona. Casi cualquier sistema. El problema es que la gente no suele ser sensata. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la gente no es sensata, tampoco creáis que ningún tipo de sistema va a solventar los problemas. He estado estos meses, que nos hemos inventado este desafío que es Podemos, contando una historia con la que nos explicaba uno de nuestros maestros en Madrid, parte de la ciencia política, Jesús Ibañez. Nos contaba la historia de un monje zen, que durante toda su vida se había dedicado a enseñarle a su discípulo a diferenciar lo que era verdad y lo que era mentira. Y llega a la última sesión, le pone un palo de almendro encima de la cabeza y le dice, si me dices que este palo es verdadero, te daré con él en la cabeza. Si me dices que este palo es falso, te daré con él en la cabeza. Y si guarda silencio, te daré con él en la cabeza. Claro, la única solución es que le quites tú el palo al maestro y le digas, y si te doy yo a ti ahora con él en la cabeza, ¿qué? Jesús Ibañez, que era más elegante que yo, decía que cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Si es necesario que no me des con el palo en la cabeza, pero es imposible con las reglas que me has planteado, ¿me vas a dar con el palo en la cabeza sí o sí? Si pensamos que con el resto de reglas dadas, con las primarias, vamos a solventar los asuntos de nuestro país, estamos radicalmente equivocados. Hay dos ideas esenciales previas. Primero, como dice Ariel Jerez, uno de los que ha organizado este encuentro, amigo, participar es trabajar de más. ¿Por qué digo esto? Porque delegar es cómodo. Y a veces no entendemos la parte que tiene de ventaja el sistema al que queremos combatir. Delegar es cómodo. Claro, y por eso cuando alguien delega, pues se desentiende. Si la cosa va bien, todo va bien. El problema es que al final termina yendo mal y de repente te encuentras que estás desarmado. Acompañando esta afirmación de que participar es trabajar de más y si no quieres trabajar de más, delegar es conveniente, está la segunda parte de la afirmación. Y es que si seguimos pensando la política como algo que se delega, tenemos profundos problemas. ¿Sabéis por qué? Por tres asuntos. Tres asuntos que no solventan las primarias. Si tú delegas la política, le vas a decir a los políticos que sean muy firmes ideológicamente y al tiempo que sean muy flexibles. Si tú delegas la política, le vas a decir a los políticos que te lideren, pero al mismo tiempo que te escuchen. Si tú delegas la política, le vas a exigir a los políticos que cobren muy poco, que sean muy humildes y que también sean excepcionales. ¿Sabéis cuál es el problema? Que esto no se puede armar si no es con síntesis que desborden lo existente. Si os dais cuenta, estos tres rasgos que os he planteado de la política nos remiten al Frente Amplio de Uruguay y a Pepe Mujica. Un Frente Amplio que desbordó la política anterior que implicaba delegación y que asumía una nueva mirada que rompía el maleficio de que te den con el palo en la cabeza porque has superado las reglas anteriores. Las primarias y termino implican, fijaos, que son condición necesaria, pero no son condición suficiente ni por asomo. Hay gente que se compra una camiseta en desigual y ya cree que es demócrata radical. Igual hay gente que vota en unas primarias y ya se cree uno de los que estuvieron con John Reed en esos siete días que estremecieron el mundo. Las primarias tienen sentido, fijaos, si vienen acompañados también, creo, de gestos convincentes. Las primarias son condición necesaria, pero para que realmente tengan ese efecto catártico que, por ejemplo, han tenido en el caso de Podemos, tienen que venir acompañadas con los demás elementos. Es decir, con algo de lo cual estoy muy, muy orgulloso de nuestra aventura de Podemos. Y es que durante cuatro meses le he estado diciendo a la gente si nos votáis para que os demos lo que ya nos da ni el PSOE ni el PP, no nos votéis porque el día 26 os vamos a defraudar. Si nos votáis es porque estáis dispuestos a seguir haciendo todo lo que resta, que es mucho si queremos echar a este régimen que nos está sumiendo en esta desesperación. Por eso, las primarias eran solamente el primer gesto de confianza en la gente. Confianza que tenía en la segunda parte que es aquello que decía Tucidides. Descansad o sed libres. Y la gente está diciendo en nuestro país que quieren ser libres. Muchas gracias. Decía Joan que no había visto al Partido Popular nervioso, tendrías que haber escuchado a Floriano esta mañana diciendo que podemos, no sé, no sé cómo no están ustedes más lejos, ¿no? Porque, como decía Máquina Baja, semos peligrosos. La culpa ahora tiene don, pero no vamos a utilizar don, se aplica en algunos países y es proporcional, puro, ¿no? El problema en España es que somos un país que durante la transición constitucionalizamos la ley electoral, que es que es una cosa de locos, no pasa en ningún país del mundo. Creo que ninguno. Que la ley electoral, el sistema electoral, esté en la Constitución, ¿no? Pero era una garantía de que la transición se hiciera como ellos planteaban. la transición construyó consensos siguiendo a un autor muerto, que el señor lo tenga en su gloria, Huntington, que decía que los cambios sociales nunca deben desbordar el límite institucional, ¿no? Entonces, los consensos en España se consiguieron de tres maneras. Uno es pactando en restaurantes. Guerra, ese padre de la patria, y Abril Martorell se reunieron en el restaurante José Luis y se repartieron los artículos de la Constitución. Tú me das el divorcio y yo te doy la educación, por ejemplo, ¿no? Otra forma de hacer consensos fue no molestar a los poderosos. El artículo 2 de la Constitución es el artículo más tonto. De verdad, o sea, es que a mí me da vergüenza enseñar eso a mis alumnos porque el artículo 2 de la Constitución dice que la Constitución reside, se fundamenta, la Constitución se fundamenta en la indisiluble unidad de la patria y dices, pero no, la Constitución se fundamenta en la soberanía popular. ¿Cómo se va a fundamentar una Constitución en otra cosa que no sea la soberanía popular? Pues ¿saben por qué? Se lo contó Soletura, porque vinieron los militares y le dijeron, este artículo va así. Dijeron, bueno, pues va así, ¿no? Y la tercera forma de armar consensos, además de pactar en los restaurantes y no protestar mucho con las decisiones de los poderosos, fue sacando a la gente de la calle. Mira, yo creo que estamos en un momento político para responder a tu pregunta donde es muy importante la generosidad. Yo llevo diciendo muchos años que lo que iba a caracterizar a las fuerzas políticas nuevas no eran los que estaban sino los que no estaban. ¿Por qué digo esto? Porque, porque cuando uno se da cuenta de lo que pasó en la última conferencia política del Partido Socialista, con aquella famosa frase estaba diciendo ¡hemos vuelto! Y decía, ¿a dónde te habías ido? ¿No? Claro. Entonces, entonces, fijaos, yo estoy convencido de que una de las exigencias para la construcción de las nuevas formas políticas es la generosidad de gente que tiene demasiada biografía. Y ahí está un ejemplo, lo ha mencionado Tania, ahí está un ejemplo de una persona que incluso sus adversarios políticos lo respetan que es Julio Anguita. Mira, creo que sumar siglas ha sido una tensión que nosotros hemos experimentado y hemos dicho que sería una traición a buena parte de la ciudadanía. Si nosotros nos hubiéramos sentado aquí mismo, los que estamos aquí en esta mesa, nos vamos ahí atrás, hay un cuartico oscuro y anunciamos, mañana sale mi amigo María de Lás, mañana publicaría en público, el pacto del Ateneo. Y en el pacto del Ateneo, los aquí sentados firmamos, pues no serviría para nada sino para decepcionar a mucha gente. En el año 2000, el Partido Socialista e Izquierda Unida, después de haberse dicho de todo, pactaron que iban a gobernar juntos y que sirvió, sacaron menos votos que se hubieran ido separados. Estamos en tiempos de alquimia. Eso significa que las viejas certezas ya no valen. El mundo del trabajo, las ideologías, la familia, el Estado Nacional. En tiempos de alquimia hay que entender que los alquimistas transmutan primero su propia alma antes de poder transmutar metales. Y los alquimistas para transmutar su propia alma utilizan la oración y el ayuno. En mi caso concreto, y creo que es un ejemplo claro de lo que implica Podemos en la perspectiva mía de Juan Carlos Monedero, yo vengo de Izquierda Unida y en un momento dado entendí que ahí había habido una alquimia y no me sentía. Vino el 15M y allá que me fui de cabeza y viví en el 15M y sucedió otra alquimia y me fui al frente cívico de Julián Guita donde también hubo su alquimia y al final la conclusión última es donde estoy ahora que es Podemos. Pero que Podemos no es ningún elemento donde hagamos patriotismo de partido. Son instrumentos al servicio de las transformaciones. Con esto lo que quiero deciros es que si es cierto todo este planteamiento lo que tenemos que ir es a entender que no puedes meter en la olla los diferentes ingredientes y no aplicarles calor porque si no aunque los tengas ahí muchas horas va a salir la zanahoria, los garbanzos y la oreja de cerdo igual sin ningún tipo de transformación. Tenemos que sentarnos a hablar las diferentes fuerzas políticas de la izquierda yo os diría sí, sí pero os aseguro una cosa algunos le vamos a pedir antes mucha oración y mucho ayuno. Bueno, está claro realmente que los partidos y las organizaciones tradicionales tienen que... Juan Carlos todavía no has intervenido en este bloque. Fíjate que esa pregunta que hace la tuitera es una pregunta que tiene parte de delegación que os planteaba que no funciona ¿eh? No puedo decir uníos y así tengo un problema menos ¿no? No. No porque a cada problema complejo hay una solución sencilla pero equivocada ¿no? Entonces la petición de uníos y tal me da que es lo que os decía antes de esas peticiones que exigen a los políticos o a los que estén en la política cosas que después uno mismo no se las aplica en la vida concreta y no vale ¿no? Es decir no se trata uníos sino ven a producir esa alquimia que yo antes planteaba. Yo he militado durante 25 tiernos años de mi vida en un partido y todo lo demás que he mencionado son movimientos sociopolíticos en los cuales 15M o Frente Cívico sigo así no es que vaya saltando ¿no? Como político mexicano como político mexicano de partido en partido La pregunta que acabas de plantear creo que es la más la más difícil porque es la que más nos emplaza a todos nosotros y que Podemos esta semana en concreto nos ha tenido enredaditos Decía fijaos en el contrato social Rousseau que se representa lo que no está porque si alguien está nadie te representa de manera que cuando tú representas al pueblo el pueblo no está y esa era su argumentación para plantear que la democracia nunca puede implicar representación porque si hay representación ya no hay democracia o sea que la democracia solamente puede existir cuando es democracia directa en la ciencia política tenemos una discusión inacabable al respecto que lo llamamos el problema de las escalas no es igual que voten 20.000 personas que sean ciudadanas en una pequeña ciudad libre a que seamos 46 millones de personas y el problema de las escalas nos emplaza en el siglo XX y más aún en el siglo XXI a ver cómo construimos nuevas ágoras nuevas plazas públicas donde podamos ir limitando los problemas de la representación pero no es sencillo ¿sabéis por qué? porque el problema no es tanto la decisión porque eso la democracia electrónica nos puede ayudar lo realmente relevante es la deliberación no es cierto y lo vemos en Twitter y demás y dicen no, no la democracia de Twitter por mis narices anda que no hay idiotas en Twitter ¿no? claro que parece que de repente en Twitter como es democracia ¿vale todo? pues no no es cierto ¿no? a mí no me gustaría que me operasen por Twitter claro fijaos que hay dos grandes discusiones que es la discusión que tenemos abierta y que está subteorizada hay miles de tesis doctorales idiotas sobre cuestiones económicas que no han servido ni para predecir la crisis ni para solventarla en cambio no tenemos tesis doctorales sobre cómo puede funcionar lo que nos ocupa que es la representación y la participación es decir los trabajos teóricos académicos que analicen los escasos lugares del mundo donde se está intentando construir una mezcla de representación y participación o no existe entonces estamos funcionando en muchos lugares yo esto lo he vivido mucho en América Latina a base de ensayo y error es decir pruebas cosas fracasas pruebas otras fracasas mira hay que construir y esto es lo que hemos encargado nosotros en Podemos ahora está la votación en marcha a un conjunto de gente para que en octubre recabar opiniones para que en octubre nos ofrezcan cómo tiene que articularse la necesidad representativa con elecciones con estructuras más o menos estables con responsabilidad electoral ¿cómo se articula eso? con lo que nos enseñó el 15M con la espontaneidad con trabajar en política el tiempo que tú quieras con no tener que ser militante en virtud de lo que te dicen otros que es ser militante sino ser tú quien decidas en qué consiste tu militancia tenemos ya digo muy pocos ejemplos en el mundo y que no nos valen en España uno analiza el caso de Kerala y la India y bueno les vale a ellos a nosotros no nos serviría uno mira el ejemplo de los consejos comunales por ejemplo en Venezuela y bueno pues a ellos más o menos les va sirviendo a nosotros no nos serviría yo creo que tenemos un reto doble por un lado fijaos tenemos que asumir que hay una parte de representación en el corto plazo que no podemos renunciar a ella hagamos lo que hagamos nos organicemos como nos organicemos va a haber una parte de representación asumamoslo ¿sabéis para qué? porque cuando lo asumamos vamos a poder democratizar la representación mientras que si tú dices ah no no es que estoy en contra de la representación ah vale esto es como el que se vayan todos que siempre vienen al final los mismos de siempre si asumimos que hay que democratizar la representación ¿sabéis que no vamos a encontrar? primero una cosa que a mí ya me está dando náuseas que es ver mi parlamento rodeado siempre de vallas y de policías estoy hasta las narices os lo digo de corazón no aguanto más el parlamento español rodeado de vallas rodeado de policías hasta las narices ayer en una discusión ya voy terminando ayer en una discusión me decía un hombre del ABC en ningún lugar del mundo se rodea el congreso pero coño ¿qué dices? si en México entran hasta con caballos ¿no? es decir que claro ¿sabéis cuál es la diferencia? que es que la constitución mexicana nace de una revolución de la revolución de 1910 1917 y nosotros pues no por tanto fijaos hay un elemento muy importante termino de verdad que me enrolla un poco democratizar la representación un elemento esencial lo hemos mencionado aquí es tenemos que pensar qué tipo queremos de sistema electoral porque estamos hablando a menudo de lograr mayor representación y por ejemplo yo tengo en la cabeza que quiero un sistema con diputados electos por circunstancias pequeñitas yo quiero eso yo quiero que tengamos un diputado que esté aquí cerca y que podamos ir a pedirle cuentas pues por ejemplo fijaos eso es un elemento de discusión que tiene elementos interesantes y a lo mejor tenemos que ir pensando en un sistema electoral que sea una lista ¿no? de un partido pero también elección ya digo por circunscripciones que nos acerre ¿no? al diputado a nuestra realidad al mismo tiempo para democratizar la representación vamos a activar los revocatorios de mandato vamos a pensar cómo podemos hacer revocatorios de mandatos ¿por qué demonios nosotros en Madrid a un diputado o una diputada que nos mienta no podemos hacer nada? hasta dentro de cuatro años en cambio la cúpula del Partido Popular puede decirle a las diputadas y diputados que voten todos aunque la votación sea secreta a favor del antepoyecto de ley del aborto ¿por qué demonios ellos sí y nosotros no? y lo último al lado de esta de democratizar la representación tenemos que facilitar la participación y facilitar la participación significa inventarnos algo parecido a los círculos pero sin equivocarnos ¿eh? no nos equivoquemos si pensemos que los círculos son radicalmente democráticos porque no es verdad porque a veces los círculos son de cinco a veces son de diez votas de cien las asambleas tienen problemas internos tenemos que avanzar también mucho en esa dirección tenemos que asumir la democracia electrónica y tenemos sobre todo lo ha dicho Esther tenemos que entender que no pueden hacer solamente democracia los que tengan tiempo tenemos que articular métodos para que la gente que tenga menos tiempo sea igual de válida su decisión y su deliberación que la gente que puede estar todo el día en un partido en un círculo o en algún sitio más cerrado porque si no la democracia no será del siglo XXI muchas gracias tendremos tendremos que ir concluyendo yo voy a dar pues se me escapa que nadie crea que puede ser el representante oficial de ninguna ideología ¿sabéis por qué? porque al final entonces lo que estás buscando es un nicho electoral y eso no vale recuerdo recientemente en un debate donde había una persona que representaba a la ecología pregunta sobre la crisis social y te responde sobre el rinoceronte blanco no puede ser no puede ser porque esa búsqueda de un nicho electoral usted hace no entender que los problemas están muy vinculados entre sí y tenemos que buscar la vinculación que existe en un sistema como el sistema capitalista donde el deterioro medioambiental la pérdida de las especies tienen que ver con la misma razón con la cual los trabajadores son esa referencia es que no has entendido nada de lo que nosotros planteamos como es mi conclusión es una referencia que no viene a cuenta como es mi conclusión Pancho decía repito perdonad decía que se me escapa que nadie puede representar oficialmente ninguna ideología sea el ecologismo el socialismo el comunismo porque al final se convierte en un nicho electoral en la misma dirección tengo serias dudas para poder afirmar que podemos representar ni siquiera al millón doscientos cincuenta mil votantes que hemos tenido porque la gente vota por muchas razones por muchas no vota solamente por la ideología y por tanto si somos honestos tenemos que entender que en esa pluralidad de razones también te implica dificultades para pretender que tienes la posibilidad de representarles por eso creemos que hay que preguntar a la gente tanto como sea posible creo que sumar siglas no es sumar ni votantes ni militantes es sumar burocracias sin más y por tanto no conseguiríamos la alquimia que antes decía creo que tenemos la necesidad de cambiar las conciencias de nuestro país mañana empieza el mundial y parece que se van a detener muchos problemas y algunos creemos que no es verdad que los problemas siguen ahí y que el hecho de que el mundial empiece es hoy por cierto el hecho de que el mundial empiece no implica nada más que eso y que tenemos que ser conscientes de que queda mucho trabajo por hacer tenemos que hablar con claridad con absoluta claridad para que no nos sigan engañando y ahí al compañero del PSOE le tengo que decir que antes que sentarme con las cúpulas del partido socialista me sentaría con las bases y con los militantes y con los votantes ¿sabéis por qué? ¿sabéis por qué? porque porque Felipe González es el consejero de Gas Natural porque Zapatero porque Zapatero es el tipo que lo hicimos y termino porque Zapatero es el tipo que lo hicimos presidente por el no a la guerra y le pidió después a Tony Blair uno de los tres de la foto de las azores que le presentara sus memorias y porque Zapatero es el que ha reformado el artículo 135 de la constitución para dar prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social y después y después porque Rubalcaba es el que ayer ha dado el sí a la continuidad de la jefatura del estado que puso en este país el dictador franco entonces entonces el fin de mi charla de mi intervención es decir que somos una formación muy joven que tenemos la voluntad firme de preguntar a la gente y que vamos a una asamblea en otoño para dirimir todas estas cosas y ¿sabéis qué? que cuanto más seamos más lúcidos a ellos esperamos gracias el otro día en un debate estaba el partido animalista el PACMA entonces en las preguntas las preguntas eran por la crisis social y entonces de repente no podía hablar porque como era un partido animalista lo que quería plantear es que creo que una de las cosas que entiendo que tienen que funcionar en la formación política del siglo XXI es que no puede haber nichos yo soy verde y lo mío es lo verde yo soy comunista y este es mi punto de vista yo soy de esta zona y lo mío solamente responde a esta zona y lo que quería hacer ver es que tenemos que ir a cosas como mucho más amplias mucho más transversales es decir yo estoy absolutamente convencido de que no hay socialismo que no sea ecosocialismo y qué pasa que solamente me van a representar los que lleven el marchamo verde en su formación política eso es lo que no acepto creo que tenemos que entender que la integralidad de los problemas hacen que tenemos que superar algo que nació insisto como nichos electorales lo que nos vemos ¡Gracias!